¡Hey! ¿Qué hola amigos de YouTube? ¿Cómo están? El día de hoy les vengo a traer un video de esto que es Minecraft. Estamos en Skywars y más que nada este video no es para jugar, es para traerles un texture pack que les voy a dejar en la descripción, que es realmente el que estoy usando. Le quería hacer una review a este texture pack, la verdad no voy a decir el nombre porque el nombre está un poquito raro, supongo que lo habrá hecho algún, no sé, americano, ruso, yo qué sé. Se los voy a dejar en la descripción por si les gusta porque miren, más que nada, lo que me encanta es que a muchos de ustedes veo que les encanta este texture pack, este... No sé cómo se llamaba, pero es una de las... ¡Uy Dios! Es una de las más comunes, concha. Si se los traigo en Skywars es más que nada para que lo vean en acción, pues, a ver. Miren, lo bueno es que aquí hay manzanitas doradas. Si no hubiera manzanitas doradas, yo hubiera valido caca. Miren, ahí se están peleando. Llegamos a la rapiña. ¡Uy! ¡Ay Dios! ¡Dios! ¡Oh, lo tiramos! ¡Qué ping! ¡Oh, su madre! Bueno, miren, incluso lo que me encanta en... ¡Chicos, les decía algo que lo que me encantaba era que el suelo sería como un mar. El problema es que me acabo de meter este mapa y creo que está un poquito abajo, supongo que por lo de las setas y eso. Y no sé, ya no se nota como si fuera un mar. Porque creo que estamos demasiado abajo, capa por abajo. A ver, ¿en qué capa estamos? Estamos en la capa... 26. 26. Entonces, bueno, supongo que el texture pack del agua estará, no sé, por la 30. Ah, supongo, yo que estoy en 40. Y ahorita jugamos otra partidita, se las enseño, ¿vale? Y espero que les esté gustando al menos el texture pack. Que lo bueno, lo bueno de este video es que no les estoy trayendo una partida para que la disfruten. Les estoy trayendo... bueno, un poco. Pero les estoy trayendo más que nada para que vean el texture pack por si ustedes se lo quieren descargar. Más que nada... ¿En serio solo hay un cofre? ¿Me quieres joder? ¿O será que el otro estaba arriba? Es que no tengo tantos bloques como para desperdiciar. Así que espero que esté arriba, si no ya vale. ¿What? ¿Alguien me quería venir? Y se habrá caído. Bueno, veo un cofrecito por ahí. Voy a ver, como no me sobran muchos bloques. A ver si alcanzo a hacer esto. ¡No! Han caído de al lado. Bueno, no importa, no importa. Manzanita dorada. Eso me puede salvar perfectamente. Y aparte que si hay armadura ahorita. Ah, pero era de la que ya tenía. ¿What? ¿En serio aquí no hay tanta armadura? Bueno. Tenemos esto. Tenemos la caña. Esto lo podemos usar acá y esto acá. Así que bueno. ¡Ey! Bloques, 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 bloques. Listo. ¡Oh! Mira, aquí hay otro. Mío. No es tuyo, men. 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 No es tuyo. No es tuyo. Y bueno, chicos, estamos en otro mapa. Estamos en el mapa de clásico. Aquí, aquí sí se alcanza a apreciar lo que les estaba diciendo de que se podía ver al mar. Se podía ver así como si te cayeras, te cayeras al mar. No sé si ahorita que caigamos ahí a la islita se alcance a apreciar. Ojalá y sí, ojalá y sí, ojalá y sí. Ok. Sí hay unos mapas entre... Oh, son cofres largos. Y cuando son cofres largos, son cofres OP. Porque creo... Porque miren, dice que los cofres iniciaron con cofre básico. Pero yo conozco este problema. Y cuando ponen cofres dobles, se hacen automáticamente OP. Pero bueno, aunque hayan elegido cofres básicos, ya valió porque... ¿Me acuerdo? Ahorita que estaba viendo todo esto que tengo en el inventario. Que yo jugaba antes muchísimo OP. En servidores así, no premium y todo eso. Cuando recién iniciaba, me encantaba. Ahorita ya no me encanta, la verdad. Les voy sincero, no me gusta jugar. ¿Cuál es? Esta creo que es la... La cheta. Si les digo la verdad, a mí ya no me gusta jugar OP. Lo considero algo... Miren, un mod. Ah, no. Miren. Qué easy, ¿no? Híjole, híjole. Estamos repartiendo, repartiendo. Miren, miren. Uy. ¡No! ¡Es hacker! ¡El Goku es hacker! ¡La concha! Vamos a tener que utilizar el Power 3. Con este men. O podemos utilizar... Ay Dios, ¿por qué teníamos que encontrarnos a un hacker justo ahorita? Ya, bueno, matamos a otro. Pero en serio, no me gusta. No me gusta que haya hackers. Bueno, ¿a quién le gusta, verdad? Pero... Vamos a intentar matarlo, pues. Da igual. Es que no nos la matan a cheta, así que... Así que, así que, GG. ¿Tenemos pico? Guau, guau, guau. Partidas chetas y no hay picos. GG. No. ¡Vay! ¡No! ¿Cuál era el punch? Este. Uy. Aguántenla. Aguántenla. Aguántala, 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 men. Aguántala, men. Aguántala, men. Ay no, esta no es la de punch. La puta madre. Si lo hubiera podido tirar. Soy menos hacker, ¿verdad? Estoy en... Estoy en shifting, por si no me ven, miren. Estoy en shifting. Porque sé que hay un men aquí abajo. No estoy loco. Sí, sí, ya lo vi. ¡No! El hijo. Que no tenía ni armadura. Pero bueno. Bueno, al menos ustedes llegaron a ver el texture pan. No gané ninguna partida, pero... Aquí me hizo unas cuantas kills. Aquí era muy difícil ganar, la verdad. ¿Qué pedo con ese menos? O sea, hay tantos cofres. Oh, pero estos son cofres de estas nochetes. ¿Ya vieron? Solo los dobles son cofres OP. Bueno. Pero igual. Se suicidió. Se suicidió. Pero igual. Espero que les haya gustado la partida. O bueno, el texture pack más que nada. Porque eso es más que nada lo que les venía a traer. Así se vería más o menos en juego. Ya saben que se los voy a dejar en la descripción. Por si ustedes se lo quieren descargar. La verdad. El único pero que les voy a poner es que el problema de este texture pack es que, por ejemplo, para los que usan el J3 Ultimate, al menos el Unlashed, o sea, la nueva versión para las versiones 1.8, no se ve el cielo. Ni tampoco se ve el mar. Todo lo demás se ve bien, supongo yo. Bueno, más o menos lo vi bien, que todas las texturas son exactamente iguales. Pero cosas como el cielo y el mar. El J3 la elimina. No hay manera de activarlas, o al menos yo estuve buscando opción por opción por opción por opción para ver si podía activar el cielo y el agua y no. Por eso me tuve que poner el Optifine. Si se fijan, no traigo ningún mod, solo es el Optifine. Yo no suelo jugar con solo Optifine, pero bueno, era para traerles la texture pack. A ver si más adelante me pongo algún mod para, ¿cómo se llama? Dpvp, para cuando traiga texture packs. No esté tan noob, porque, por ejemplo, para correr necesito tener presionado el shifting. No me enseña cuánta vida tiene, cuánta vida le falta, ni nada, así que bueno, da igual. Espero que les haya gustado. No sé si irme al lobby, porque en el lobby hay que me dé lag, porque hace ratito estaba probando. Creo que es con Leava. Hace ratito estaba probando y a veces me da lag en el lobby, a veces no. No lag de internet, lag de FPS. Pero bueno, como que son pequeños lagones normales cuando estás grabando. Así que bueno, espero que les haya gustado la partida, el texture pack. Y si quieren más, nos vemos en un próximo video. Recuerden dejar su like. Y nos veremos en la próxima. Todas mis redes sociales están en la descripción. Chau, chau amiguitos. Chau, 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 chau. Su like, su like.